Mi nombre es Diana Caro, soy usuaria de La Cosmoteca, yo conocí La Cosmoteca a través de las redes sociales, me llamó mucho la atención el ratón, me parece muy chistoso. Buenas, buenas, aquí Cosme, mucho gusto para servirles. También me llamó mucho la atención el de Sedatorius, me parece genial poder interactuar compartiendo materiales y poder universalizar el conocimiento a través de ese espacio. Me encanta el test de personalidad, me parece maravilloso poder conocer sobre la historia y sobre el patrimonio a través de personajes, a través de enlaces de lo que somos, con lo que han sido estos personajes o estas experiencias. Me encanta Colombia según ellas, creo que es una curaduría maravillosa sobre el trabajo de las mujeres en el país, alrededor de la música, de la literatura, del cine, del arte. Me encanta poder acceder a los materiales bibliográficos de las mujeres a través de Colombia según ellas. Y me encanta La Cosmoteca, quiero que La Cosmoteca sea un proyecto que crezca, que perdure en el tiempo. Le deseo larga vida a La Cosmoteca y por favor, visítenla porque es una experiencia maravillosa. Ya saben pues, unanse a este viaje en cosmoteca.gov.co. Los esperamos.